Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, si quiero que dan diez, uno, dos, vamos a ir a las damas con pierna, ahora hacemos lateral, arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, seis, cuatro, siete, ocho, nueve, siete, cinco, las damas con pierna, ahora hacemos lateral, arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos más, siete, ocho, hombros, mirad hacia atrás, uno, dos, diez, hacia el frente, tres, dos, uno, cabeza atrás, mueve de un lado al otro, uno, dos, tres, baja el mentón y ahí mismo por ciento, de un lado al otro, uno, uno, dos, tres, por la izquierda, si no concreto, uno, dos, tres, ahora por la derecha, tres más, diez, dos y uno, bien, ok, las chicas andan en su competencia, arraigan con veinte y medio burpees, tres, dos, uno, pull up, vamos, eso, vamos, 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 dos, bien, quédate cerca Andrés, vamos, tres, la va con la cintura, vamos, cuatro, bien, vamos, una más, una más, vamos, puede cuatro, puede cinco, cinco, bien, listo, dale, pues, bien, cinco pull up chicos, primera parte de cuatro, fuerte aplauso, monta los borros, última ronda, arrancamos, sí, tres, adelante, go, cuidado, Cristian, déjala, ya puede, ya puede, ya puede, eso, estoy bastando, eso, corre el reloj, Isa, vámonos, vamos Isa, uno, vamos, vamos, tú puedes Isa, vamos, que tú eres la mejor, eso es, vamos Isa, cerca de ella, cerca de ella, vamos Isa, tú puedes, tres, bien, Isa, vamos, 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 dale, otra, vamos, 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 que tú puedes, tienes tiempo, vamos, dale, que tú puedes, ya, dale, va, 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 fuerte aplauso, señores, y hoy no puede haber empate, no arranca, en tres, dos, uno, juevanse, bien, perfecta, 1, 2, uno, juevanse, bien, perfecta, bien, perfecta,GO, si no puedo hacerlo, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¡No te ríes! Tenemos cinco equipos empatados y hoy no puede haber empate. ¡Posición! ¡Comezar! Movimiento uno, ¿cuál es? ¡Ya! ¡Ok, señores, señoritas! ¡Primer movimiento arranca! ¡En tres, dos, uno! ¡Muevanse! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡A tu ritmo, Isa! ¡Ve con calma, Isa! ¡Ve a de puntito! ¡Eso es! ¡Chicas! ¡Bien, chicas! ¡Fígan así! ¡A tu ritmo, Isa! ¡A tu ritmo, Isa! ¡Concentración! ¡Bien, bien, suave, Isa! ¿Cómo van las chicas, pues? ¡Bien! ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¡Jack Planck! ¡Jack Planck! ¡Vamos, señoritas! ¡Todavía tiene tiempo para crunch! ¡Cambiamos de posición porque Jack Planck arranca! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, señorita! ¡Jack Planck, chicas! ¡Muy claro! ¡Vámonos! ¡Vamos, sí! ¡Los todos! ¡Los todos! ¡Los todos al suelo! ¡Bien! ¡Al suelo! ¡Los capitán pendientlos a sus atletas para que llegaran corricciones de inmediato! ¡Auncopa laweber! ¡Quinti segundos! ¡Vamos a tocar! ¡A tu ritmo, Isa! ¡A tu ritmo, Isa! ¡cuinti segundos! ¡Veite segundos! ¡Vamos! ¡Pues! ¿Cuál es el tercer movimiento? ¡Lad, rai! Chicos, estrella y apoyamos el codo derecho. Apoyamos el codo derecho en tres, dos, uno, estrella, muévanse, uno, pegamos el codo derecho en el suelo y arriba pierna. Sigue acá las paredes, chicas, pendiente de esas piernas, mi querido juez. Muy bien, vamos, en arriba. 15 segundos. Vamos, excelente, chicas. ¡Adiós! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos! ¡Vale, Isa! ¡Vamos! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Arriba! 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 ¡Vale! ¡Arriba! ¡Neo, descanso también! ¡Ah, perdón, mi amor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chicas! ¡Bien, que vas! ¡Excelente! ¡Estás perfecta! ¡Vamos, Isa! ¡Falta nada! ¡Falta nada! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Vamos, Isa! ¡Bien, bien, Isa! ¡Bien, bien! ¡Dale, que ya no falta nada! ¡Estás haciendo sumber! ¡Lo estás haciendo excelente! ¡Move la cadera! ¡Suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos con todos esos puntos! ¡A tu ritmo! ¡A tu ritmo, Isa! ¡Que no haya apuros! ¡A tu ritmo! ¡ Yea, muy porque suave無 los motivos! ¡Eh, persona esta en caretuque! ¡Esta en caremotion! ¡ righteous questo Cristo! ¡Si puede asignar, la cabeza! ¡Pinco segundos! ¡éis! ¡Se mueve la cadera! ¡Esta es bien! ¡Vamos! Vamos a la pared Isa. Vamos a la pared. Vamos a la pared. Bien, bien. Comódate, comódate. Ahí, ahí. Venlo a que se acomode. ¡Bloquea Isa! ¡Bloquea Isa! ¡Bloquea Isa! ¡Bloquea Isa! Quédate, quédate ahí. ¡Bloquea Isa! ¡Bloquea Isa! Isa, baja un poquito los pies. Ahí, ahí, ahí. ¡Esa cadena está muy arriba! ¡Bloquea! ¡Bloquea Isa! ¡Bloquea Isa! ¡Bloquea Isa! ¡Bloquea Isa! ¡Quédate ahí! ¡No te dejes Isa! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡No puedes Isa! ¡No puedes Isa! ¡No te puedes! ¡No puedes! No te rindas, no te rindas. ¡Vamos Isa! ¡No te rindas! ¡Vamos Isa! ¡No te rindas! ¡Vamos Isa! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Isa! ¡Vamos Isa! ¡Vamos Isa! ¡Vamos Isa! ¡Vamos! ¡Vamos Isa! ¡Tú puedes! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.